Estamos procediendo a depositar una querella por difamación e injuria en contra del comunicador Rafael Guerrero y su programa Corrupción al Desnudo ya que este en el día de ayer a través de su plataforma depositó serios comentarios injuriosos en contra de una dama una oficial superior de la policía, la coronel Lozada diciendo que esta estaba loca y que estaba siendo atendida en el hospital de la Policía Nacional en el área de los H8, ese fue su comentario aparte de eso la acusó de haberse robado de la Policía Nacional 31.200 galones de combustible también estableció en sus mismas declaraciones en su plataforma y dijo de que ella se iba a suicidar y que no lo logró porque algunos compañeros de ella le quitaron el arma de la cabeza la tipificación de los artículos violados tenemos que violó del código penal el artículo 367 del código penal dominicano también violó la ley 5307 sobre delitos de alta tecnología y la ley 6132 sobre libre difusión del pensamiento y está muy afectada es una persona que tiene hijos, tiene nietos, tiene familiares, tiene amigos y por ende se ve en la obligación de reclamar en justicia el resarcimiento del daño provocado y causado por este comunicador Rafael Guerrero y su plataforma Corrupción al Desnudo